A partir de este lunes se puso en marcha el programa de multas digitales en Taxco con la finalidad de que se modernice el sistema de cobro de multas y sanciones de manera digital a quienes no cumplan con las normas viales y disminuir los accidentes. Las autoridades municipales implementaron esta nueva acción de cobro digital, que es la primera en Taxco, para evitar la corrupción de los agentes de tránsito quienes ahora portarán una terminal para realizar las multas de manera digital. La ley de seguridad vial, la cual nos obliga, no nada más nos faculta, sino nos obliga a brindarles una mayor seguridad. Entonces, a partir de ahora, a partir de la publicación de esta ley, tenemos ese tipo de obligaciones. Por cuanto hace a la pregunta, bueno, los agentes se ha estado hablando con ellos, se ha estado capacitando para que tengan mayor concientización de su actuar de ellos, pero también se le ha pedido a la ciudadanía, se le ha dado un plazo para que también hagan conciencia de su actuar. En rueda de prensa, con la presencia de las autoridades municipales, se destacó que con este programa se encadenan más proyectos viales y de movilidad para el reordenamiento vehicular en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.